Ahora, el presidente Nicolás Maduro, escuchemos. Bueno, tenemos la campaña de las municipales ahora para el 9 de diciembre. Como que nos vamos a tirar a recorrer el país otra vez, Diosdado. Bueno, queridos camaradas, delegados y delegadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 335 municipios del país, de las 24 entidades federales, queridos compañeros, invitados especiales, delegados, nacionales, invitados, queridos compañeros del gran pueblo patriótico, hermanos del movimiento electoral del pueblo, del Partido Comunista de Venezuela, el movimiento Somos Venezuela, la organización Hora, el movimiento Podemos, el Partido Comunista, el PPT, el movimiento revolucionario, Tupamaro, Alianza para el Cambio. Un aplauso a nuestros hermanos del gran pueblo patriótico. Bienvenido. Aprovecho para decir, Diosdado, compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, yo creo que este Congreso tiene que ser de puertas abiertas para toda la sociedad, para todo el movimiento revolucionario y progresista de Venezuela. Yo creo que nosotros, empezandito, empezandito, esta jornada, nosotros debemos convocar a nuestros hermanos del gran pueblo, a uno por uno, porque me consta, me han hecho llegar, he estudiado, conozco a profundidad, las propuestas que se han generado de los partidos y movimientos políticos hermanos del gran pueblo patriótico para enfrentar la guerra económica, para solucionarla y para llevar al país a un Estado de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Yo le propondría a la Comisión de Alianzas, a las Mesas de Trabajo de las Siete Líneas Políticas, que convoquen, escuchen y asimilen las propuestas que el gran pueblo patriótico viene elaborando desde hace bastante tiempo y recogiendo desde sus bases. Creo que cuando juntos estamos, cuando juntos pensamos, cuando juntos trabajamos, vamos cimentando la unidad en la acción, que es la unidad verdadera, la unidad para transformar el país, la unión para servir al país, la unión para servir la revolución, la unión para solucionar los problemas del país, la unión para perfilar la construcción del socialismo. Para eso es que estamos unidos. No estamos unidos solamente porque nos queramos, porque nos queremos. No estamos unidos solamente porque debemos ganar elecciones, y las ganamos. Estamos unidos para impulsar con fuerza un plan, un programa que nos lleve a la construcción del socialismo bolivariano en sus distintas etapas en los años que están por venir. Me parece importante resaltar esta primera idea, esta primera propuesta que dejo en manos del compañero Diosdado Cabello para que simplemente en el transcurso el desarrollo de un congreso de puertas abiertas, un congreso que escuche al país, un congreso que sepa recoger, que sepa recoger en los temas que ha definido las ideas fundamentales que hoy se debate en la sociedad venezolana, un congreso que sepa ser vanguardia. Quiero saludar también de manera muy especial a los delegados y delegadas de los 37 países que están presentes el día de hoy que han venido de América Latina, del Caribe, del mundo árabe, de Europa. A muchos de ellos los vimos hace una semana en el foro de Sao Paulo en La Habana. Un escenario extraordinario también de debate de trabajo revisando las circunstancias geopolíticas de la región, del mundo y agradecemos como lo hice personalmente toda la solidaridad, todo el apoyo que recibe la revolución bolivariana. Yo lo decía ahí, hay que ser bien valiente para defender la revolución bolivariana en cada uno de los países donde ustedes vienen y los que se han son, son valientes y la valentía le viene de la conciencia, la valentía le viene del amor, de la solidaridad profunda, de estos verdaderos héroes en cada uno de los países que son capaces de decir, un momento, la verdad de Venezuela es esta. Porque hay gente que, bueno, así ha sucedido, lo decía Fernando Soto Roja, recordamos cuando se dio aquel periodo convulso en la historia del socialismo y de la humanidad entre los años 89, 90, 91, con la desintegración del llamado bloque socialista, con la desintegración y la desaparición bajo los ojos sorprendidos de la humanidad de lo que fue la unión de república socialista soviética, la URSS, y comenzó un proceso de, ¿cómo se pudiera llamar? De confusión, comenzó un proceso de quiebre muy profundo de los movimientos de izquierda, de lo que había sido el marxismo, el marxismo-leninismo y los movimientos progresistas para entonces, hasta entonces, de lo que había sido el siglo XX, sin lugar a dudas el siglo XX estuvo cruzado por el impacto de la revolución bolchevique de octubre de 1917, por el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y con la victoria del Ejército Rojo contra las tropas nazis y la derrota aplastante del nazifascismo, luego del año 45, el resto del siglo XX, fue un siglo de descolonización, de surgimiento de movimientos revolucionarios y movimientos de liberación en todos los continentes y en todos los países del mundo. Así que lo que aconteció, muchachos, juventud, en esos años, aún jóvenes lo vivimos, verdaderamente quebró en buena parte lo que era la tradición del pensamiento revolucionario, y mostró también las grandes debilidades de los que hasta entonces se conocía como el socialismo, que algunos llamaban el socialismo real. Y las ideas del socialismo, del antiimperialismo, entraron en una época de declive, de decline. creo que el único ser que visualizó la posibilidad de que esto aconteciera fue el comandante Fidel Castro Ruz, aquel recordado 26 de julio de 1989, 89, en Santiago de Cuba, en Camagüey, fue el único 26 de julio de 1989 y Fidel dijo ya desde el año 86 Fidel había lanzado un proceso de rectificación de errores llamado así cuando Fidel vio el llamado glasnop y la llamada perestroica le sonó raro y antes que se convirtiera en una moda y fuera a debilitar la revolución cubana, el propio Fidel lanzó un proceso de revisión profunda de debate nacional sobre los errores de la revolución cubana y un proceso de rectificación que se contraponía a lo que ya se veía iba sucediendo en la Unión Soviética fue solo Fidel quien previó el 26 de julio del 89 en aquel discurso la posibilidad de que algún día se desintegrara y disolviera aquella potencia formidable gigantesca poderosísima que constituía el mundo bipolar que conoció la humanidad desde 1945 la unión de república soviética en aquella época hubo un repliegue general de las ideas progresistas coincidió compañeros delegados nacionales invitados internacionales coincidió que fue en 1989 casi simultáneo a la desintegración del bloque de países socialistas casi simultáneo a la desintegración de la Unión Soviética que desde Venezuela desde Caracas un 27 de febrero de 1989 se produjo la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional contra el consenso de Washington y contra la llamada fin de las ideologías fin de las épocas el próximo 27 de febrero dentro de unos meses estaremos conmemorando los 30 años de la rebelión popular nacional que nuestro pueblo protagonizó son los 30 años del inicio del ciclo revolucionario más largo sostenido y profundo de la historia de Venezuela hay que verle yo repito mucho esta idea porque no es poca cosa compañeros cuando algunos se preguntan bueno se fue Chávez pasó esto pasó aquello y la revolución bolivariana sigue ganando elecciones la revolución bolivariana sigue en el poder la revolución bolivariana pese a las dificultades sigue avanzando ¿por qué será? búsquenlo en la historia compañeros búsquenlo en la profundidad de la rebelión y de la voz profunda que el pueblo comenzó a llevar desde hace 30 años busquemos en la configuración de lo que fue precisamente el surgimiento desde Venezuela de un proceso popular de carácter constituyente que fue configurando una ideología que fue configurando un carácter una personalidad de lucha que fue configurando lo que pueden llamar los sociólogos un sujeto social nuevo de las mayorías empobrecidas de la clase obrera de los habitantes de los barrios de los movimientos populares radicales que fue mucho más allá de la izquierda de lo que fue la izquierda o de lo que era la izquierda para entonces finales de la década del 80 principio de la década de los 90 desde el 27 de febrero de 1989 en Venezuela se fue configurando un nuevo sujeto social de transformaciones y también en febrero que viene estaremos conmemorando los 27 años de aquel glorioso despertar bolivariano del 4 de febrero del año 1992 si en el año 89 Pedro Calzadilla historiador ustedes los historiadores de manera aún inexplicable se dio una poderosa rebelión popular nacional espontánea con un perfil muy claro antifondomonetarista antineoliberal y surgió un sujeto social en conformación rebelde antipartido antipolítico antielites en 1992 con el surgimiento con la rebelión militar bolivariana antifondomonetarista antineoliberal nacional nacionalista y revolucionaria bolivariana del 4 de febrero de 1992 surgió el líder surgió la idea surgió el proyecto de transformación y lograron unirse en esas dos fechas maravillosas el pueblo como sujeto transformador y un líder con un proyecto revolucionario que venía de la historia y que rompía los paradigmas de lo que había sido la política hasta hace entonces en la Venezuela que habíamos conocido ahí están las claves para el que quiera descubrir la fuerza que tenemos y lo que somos para bien y para mal pero sobre todo para bien ahí están las claves profundas de estos poderosos movimientos populares que hoy aún con mucha vitalidad conducen y llevan las riendas de nuestra patria ahí están dos claves fundamentales el pueblo el líder y el proyecto a partir de ahí hemos vivido bueno un proceso complejo algunos pudieran llamarlo de ensayo y error de aprendizaje continuo si algo tiene compañeros yo estuve viendo las extraordinarias quiero decirlo en público y felicitarlo por el extraordinario trabajo que han hecho las comisiones preparatorias de este cuarto congreso del partido socialista unido de venezuela estuve viendo las extraordinarias exposiciones del profesor adán coromoto chave fría muy buena del compañero elías agua milano del profe aristóbulo isturi del camarada gobernador julio césar león heredia tiene su barra su barra yaracuy adónde está la gente de aracuy ayayayay Ahí están, elementos clave de lo que fue la configuración de esta Venezuela del siglo XXI. Adrián Andreina, naciste en el 2002, es la delegada más joven, de 15 años, los acaba de cumplir. Estudia, le dije, estás estudiando, y me dijo, sí, quinto año está estudiando. Quinto año, aquí está, trayendo esa fuerza, le dije, existe la OVE, la OVE existe en el liceo, me dijo, y es muy fuerte. Que fortalecer la OVE y la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, donde tenemos el liderazgo fundamental. Andreina, Adriana Andreina, rey, tú estabas en el cielo todavía por allí, estaban buscándote el cupo para mandarte para acá. Cuando nosotros estábamos buscando los caminos que dijo Fernando Soto Rojas, perseverando en la búsqueda de un camino, de un sueño, de una esperanza. Y el pueblo venezolano nos señaló el rumbo, la rebelión popular. Y Hugo Chávez nos trazó el proyecto Bolívar, 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 la independencia, la justicia, la democracia popular. Aquí fue surgiendo un proyecto, nada dogmático, si algo caracteriza el paradigma de la revolución bolivariana, y debe ser así por siempre, es que es una revolución de profundo sentido práctico, de profundo pensamiento dialéctico, de profunda capacidad de creación sobre la base de su realidad geopolítica y de su realidad nacional. Aquí no hay manuales prescritos o pre-escritos. Aquí no hay intelectuales ni sabiondos que no vengan nunca a trazar el rumbo. Aquí el gran intelectual es el intelectual colectivo de la fuerza rebelde de un pueblo. Fue siempre así, compañeros, intelectuales, Ricardo Menéndez. Siempre fue así. De hecho a Chávez siempre lo subestimaron los llamados intelectuales de este país. Por brutos, parte de nuestro legado, pues, como dice Dios dado, pues, somos los brutos de la historia. Somos los que no sabemos leer ni escribir. Somos los que no sabemos de política, de economía ni de nada. El bruto mayor, más burro, como dicen por ahí. A Silia no le gusta que yo haga estos chistes. Ya ahí se pone brava conmigo. Y me pelea después en la casa. ¿Cómo es que dice el amigo nuestro? Ya la oposición, algunos no piensan tanto así. Se han dado cuenta que maburro no es tan maburro. Porque siempre han subestimado la inteligencia popular, la sabiduría que surge de la lucha. El conocimiento que surge de la angustia de la que habla Einstein. De la angustia vital de crear lo nuevo y desearse encima la historia misma. Si la historia misma debemos echarnos encima para sacar adelante a nuestra patria, como lo hemos hecho durante estos 30 años de batalla permanente. En todos los frentes que nos ha tocado. Desde el frente más humilde de un barrio. Desde el frente más humilde de un frente sindical. Desde la batalla parlamentaria. Desde la batalla nacional. Desde la batalla internacional. Desde donde nos haya tocado como colectivo. Siempre recuerdo el pensamiento de Bolívar. Que nos trajo Chávez tempranito. Bueno, nos desprecian. Que nos desprecian. Los sorprenderemos, nos decía Chávez. Gobernadores. Gobernador, amamos un aplauso a nuestros líderes de todos los estados del país. Camarada, pónganse de pie. Un gran aplauso a los gobernadores. 19 gobernadores y gobernadoras. Al frente de la batalla permanente. Gracias por todo el apoyo siempre, hermano. Hermana. Y decía nuestro comandante Chávez. Metiéndonos a Bolívar aquí. Como dice Diosdado. Chávez bajó a Bolívar. Padre libertador. Que estás aquí. Aquí, a nuestro lado siempre. Chávez bajó a Bolívar. De las encumbradas estatuas de bronce. Frías. Y lejanas. Lo sacó de los libros. Pedro Calzadilla. Farruko VI. Sacó a Bolívar de los libros. Y lo trajo al sentimiento. Al pensamiento. A la resolución de la angustia diaria. De la creación revolucionaria. Que nos ha tocado vivir. Estas tres décadas. La última década del siglo pasado. Y estas dos primeros décadas de este siglo. Y nos decía. Desde Bolívar. Algo que el libertador sostenía. También al libertador lo subestimaron mucho. Las oligarquías. Las élites. Ilustradas. También. Pequeño hombre. Salvaje. Bárbaro. Le dijeron de todo. El loco del sur. Le dijeron desde el norte. A Bolívar. Y decía el libertador. Algo que nosotros debemos repetir. Hasta más allá. Del más allá. Y hacerlo parte. Sustancial. Como es. De la teoría revolucionaria. De la creación colectiva. De la teoría. Del conocimiento. Y de ese intelectual colectivo. Que debemos sentir que somos. En el Partido Socialista Unido de Venezuela. Junto a nuestro pueblo. Decía Bolívar. Yo tengo pruebas irrefragables. Yo tengo pruebas irrefragables. Del tino. Del pueblo. En las grandes resoluciones. Y por eso. Es que siempre he preferido. Sus opiniones. A la de los sabios. Diríamos nosotros. Hoy. Así. O más claro. Preferimos las opiniones del pueblo. A la de aquellos que se asumen como sabios. Por eso tenemos que reconstruir la dialéctica. Del proceso histórico venezolano. De los últimos 30 años. Es una tarea. De los estudiosos. Los escritores. Es una tarea. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si nosotros queremos conducir correctamente esta etapa con todas sus sorpresas, novedades. Esta etapa que nos lleve hasta el 2030 y más allá. Debemos comprender en profundidad lo que ha sido el proceso. Y los elementos marcadores del proceso histórico de los últimos 30 años. En febrero también. Conmemoramos. He dicho conmemoramos 30 años. De la rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional de Caracas. Y de Venezuela. Se llama el Caracazo pero es verdaderamente el venezolanazo. Nosotros conmemoramos 27 años de ese día bendito. 4 de febrero de 1992. Donde por primera vez vimos al gigante. Aquel carecuchillo que dijo por ahora no fue posible. Hugo Chávez. Pero en febrero también conmemoramos el 2 de febrero 20 años de la llegada a la presidencia de la República por voto popular del comandante Hugo Chávez. 20 años. 2 de febrero de 1999. Es la historia más cercana. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas hicimos? Para llevar a ese joven líder que impactó, conmovió, cruzó la sociedad venezolana. Se conectó de manera casi mágica, profunda, con las fuerzas de rebeldía y de esperanza que se anidaron en el pueblo en esa década de los 80 y que tuvieron su expresión aquel 27 de febrero. ¿Cuántas cosas hubo que hacer? ¿Cuántas tareas tuvimos que asumir? ¿Cuántas fuerzas hubo que construir para que hubiera un 2 de febrero de 1999 y ocurriera un hecho único en la historia de Venezuela, que por primera vez un revolucionario seguidor de Bolívar y Zamora llegara por voto popular, por la vía pacífica y democrática, utilizando las armas de una democracia corrupta al gobierno, a la presidencia de la República? Para llevar a ese movimiento bolivariano, revolucionario 200, que salió a las calles a conocer al pueblo, a organizarlo. Para conformar el movimiento quinta república, como poderoso movimiento electoral, para conformar el polo patriótico, como amplia alianza de un grupo bien diverso de partidos, movimientos, líderes, para poder conformar un primer programa que lograra la adhesión de importantes contingentes del pueblo, de millones de ciudadanos y ciudadanas, para pasar por encima de emboscadas, trampas, para pasar por encima de guerras sucias, de guerras psicológicas. Yo siempre recuerdo todas las cosas que nos pasaban en la época, pero particularmente recuerdo aquella campaña electoral del año 1998, que hasta entonces, como lo dijera el comandante Chávez, hasta entonces fue la campaña más sucia de guerras psicológicas que jamás se hubiera hecho en Venezuela contra un candidato presidencial, el candidato Chávez. Hasta entonces, después, lo que vimos después, convirtió la campaña del 98 en un niño de pecho. Después las barbaridades que fueron capaces de hacer, porque cuando la burguesía, cuando la oligarquía, siente el miedo frente al pueblo de perder el poder, es capaz de todo, pero nada pudo impedir que se conformara un eje de fuerza alrededor de un líder poderoso. Esto lo aprendimos. En nuestra izquierda habíamos aprendido otras cosas. Fernando, Julio, compañero. En algún tiempo en la izquierda se despreció el papel del liderazgo, de la jefatura. Se decía, yo lo recuerdo, yo era niño o muy joven. Nadie manda a nadie. Nadie sabe más que nadie. Nadie es nadie, pues. Entonces no había líder. Respeto por el líder, respeto por el jefe. Compañeros militares que vienen del movimiento bolivariano del 4 de febrero, si algo tenemos que agradecer nosotros, Elías, siempre lo hablamos, Jorge, Héctor, compañeros, los que venimos del campo civil, Popular, Rodolfo, si algo tenemos que agradecer nosotros a Chávez es que nos enseñó la importancia del papel de un líder poderoso, de un jefe poderoso, de un mando poderoso para unificar, para conducir guerras tan difíciles contra la oligarquía y el imperialismo como la que nos ha tocado. Del campo de la derecha sí están claritos en eso. Por eso es que el plomo para eso era contra Chávez para que no llegara. Y después, ¿cuántas cosas más hicieron contra el comandante? Si hasta en su propio lecho de muerte fueron capaces de negarlo y burlarse de él para destruir lo que él en vida fue, si algo nos enseñó, ahora es parte de su legado que yo heredé personalmente. Ahora yo soy el objetivo. Ahora la campaña es todo contra Maduro, destruyamos a Maduro, acabar con Maduro. para acabar con la referencia del liderazgo de la jefatura y destruyendo a Maduro, aislando a Maduro, después ir a destruir la unión revolucionaria, las fuerzas revolucionarias e ir al asalto del poder. De eso no tengamos duda. Estamos con cuidado ante las voces alimentadas de traidores y fracasados que andan por ahí tratando de levantar la bandera. Y no lo digo porque sea contra mí a nivel personal, no. Es un proyecto para tratar de confundir y dividir las fuerzas revolucionarias y destruir la moral que debe acompañar a un hombre que lleve las responsabilidades que llevo hoy. 20 años ciclo. 30 años la rebelión popular, 27 años la rebelión militar bolivariana y el surgimiento del comandante Hugo Chávez como líder de la revolución. y 20 años de la llegada de nuestro comandante Chávez que fueron haciendo como lo dibuja el documento presentado por la Comisión de Historia, fueron haciendo una trayectoria de la revolución bolivariana en Venezuela. Sin lugar a duda pienso que la Comisión que ha recopilado los documentos históricos de allí yo les propongo por la importancia de la comprensión del estudio del conocimiento de la verdad del proceso histórico que hemos vivido y sobre todo en vida los protagonistas hoy por hoy en vida aún los protagonistas de este proceso revolucionario inédito ejemplar es por lo que propongo compañero Diosdado Cabello compañero Adán Chávez que le ha tocado dirigir que nosotros en la estructura del partido conformemos una comisión permanente de recopilación y rescate y divulgación de la historia de la revolución bolivariana un equipo permanente una estructura permanente que venga a fortalecer el proceso extraordinario de formación de cuadros que ha dirigido la compañera María Cristina iglesias desde la escuela de formación política compañera María Cristina y bueno y todo el equipo de trabajo que te acompaña es muy importante tener conciencia y que un pueblo cuando hablemos de formación política ideológica cuando hablemos de conciencia pensemos en pueblo siempre pensemos en pueblo pensemos en masas pensemos en millones es una de las claves de Chávez lo aprendimos de él no pensemos en grupitos o en grupos o en sectores siempre pensemos que para que se sustente un proceso del calado histórico de la fuerza y la proyección de futuro de la revolución bolivariana nosotros necesitamos cada vez más un pueblo con una conciencia histórica un pueblo que se sienta portador de la bandera de Bolívar de Zamora de Huaycaipuro de Pedro Camejo de Chávez un pueblo que conozca la historia a profundidad y es una de las labores fundamentales del partido del partido socialista unido de Venezuela conseguir los métodos creadores atractivos eficaces para que se conozca se interiorice y se convierta en una pasión popular la historia y la defensa de las banderas históricas se convierte en una pasión en un amor como nos enseñó el comandante Chávez un amor a Bolívar un amor a los ejércitos libertadores que fundaron un continente entero un amor al sacrificio de Huaycaipuro y de los pueblos originarios y lo que quedó de allí un amor profundo a la negritud a la afroamérica a la afrovenezuela de Pedro Camejo un amor profundo a Simón Rodríguez el Sócrates de América un amor profundo si algo mueve la revolución bolivariana compañeros compañeras si algo nos mueve nosotros que nos hace irreductibles indestructibles como dice la canción de Ray Barreto si ustedes quieren seguir descubriendo por qué estamos aquí parados y por qué somos irreductibles por qué somos indestructibles es por el amor que nos mueve a nosotros a nosotros nos mueve una fuerza espiritual más allá de estos mundos y estos tiempos y es la fuerza del amor a nuestra historia a nuestra patria a nuestro pueblo puede ser que algún momento no tengamos respuesta a una situación puede ser y a quien no le ha ocurrido como concejal como alcalde un saludo a los alcaldes a las alcaldesas también por ahí veo al alcalde de Maracaibo camarada ¿cómo está la salud? ¿todo bien? la alcaldesa de Caracas vale no la hemos saludado doña Erika del Valle Faría Peña está la barra de Caracas puede ser que haya situaciones a veces que desbordan como dirían aquí en Caracas yo en eso no me caigo a coba ni le caigo a coba nunca a nadie compadre cuando hay un problema grave hay un problema grave y listo es como que hace un año nos hubiéramos caído a coba que no era grave las guarimbas que casi nos llevan a una guerra civil y una mortandad general claro que fueron muy graves yo le agradezco al Partido Socialista Unido de Venezuela y particularmente al compañero Diosdado Cabello que en el momento más difícil de las guarimbas por allá en abril me dijo presidente el partido se va a la calle y yo me voy a la calle también y le dije vamos a la calle Diosdado gracias históricamente gracias fue decisivo la movilización permanente de este pueblo todos los días de los 120 días de la guarimba todos los días 120 días todos los días movilizaciones nacionales yo a veces recibía hasta tres marchas por día en Miraflores y yo entendía de qué se trataba que el pueblo iba a Miraflores a decir Maduro aquí estoy no te rindas no van a poder con nosotros y veía las marchas en todos los estados el pueblo en la calle diciendo queremos paz como hoy le toca decir al pueblo de Nicaragua y desde aquí le mando un abrazo solidario de paz de victoria en Cristo redentor en Sandino a Nicaragua que lucha que ama y que triunfará por encima del terrorismo y la violencia saludo a nuestro hermano Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo y al pueblo de Nicaragua Venezuela está firme con ustedes rodilla en tierra estamos con Nicaragua para que ustedes vean pues algunos que dudan en el mundo que existe imperio a Nicaragua le están aplicando el guión casi igualito que hacen nosotros hace un año donde estábamos nosotros un día como hoy hace hace un año enfrentando llamado a huelga general indefinida enfrentando la violencia callejera preparándonos para las elecciones de constituyentes 30 de de julio yo estaba viendo un reportaje bien bueno que hace venezolana de televisión camarada Jorge Rodríguez muy bueno ojalá pudiéramos poner esos reportajes donde está Jorge pudiéramos ponerlos en cadenita porque la constituyente cumple un año el próximo 30 de julio y tenemos que recordarlo por todo lo alto estaba viendo un reportaje donde salía Tibisay Lucena la presidenta rectora diciendo que se había instalado el 95% de las mesas electorales yo recuerdo el frito que me daba en la barriga porque uno le da su frito también pues uno va para adelante pero uno le da su frito aquí no hay superman compadre aquí lo que hay es chavista que somos corajudos y lo que vamos es para adelante lo recuerdo y también que atacaron asesinaron a personal electoral una mujer que se negó a entregar las máquinas electorales le cortaron el cuello la degollaron la derecha fascista proimperialista fue difícil pasar esas circunstancias tuvimos a punto de que se desbordara la situación y nuestro mensaje fue fe paciencia conciencia paz 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 con la paz todo es posible cuando llamé al poder constituyente hubo compañeros que no estaban totalmente seguros y lo entiendo porque a veces surgen críticas algunas políticas del gobierno o a mí a veces son críticas abiertas las menos o a veces son críticas veladas bienvenida la crítica yo digo bienvenida y que la crítica genera el debate la crítica siempre como método de construcción y la autocrítica con humildad para que siempre haya como decía el comandante Chávez una resultante de la crítica la autocrítica la evaluación siempre surja algo nuevo la creación de la crítica la autocrítica y la revisión siempre surja algo nuevo la creación quedó bonita la frase la paz es en cadena así pasó con el poder constituyente y su convocatoria hay momentos críticos difíciles nos estuvimos a punto de que se desbordara la situación y que iba a hacer yo rendirme entregar la revolución yo lo dije en su entonces jamás esta revolución nació para vivir y venga lo que venga y sea en las circunstancias que nos toque transitar en los años que están por venir esta revolución siempre va a luchar y tenemos con que nos mueve un proyecto una fe un legado un amor y tenemos con quien también con que y con quien pueblo hay razones hay moral fe espíritu hay y afortunadamente hace un año mucho más allá de lo que pensábamos ocurrió un milagro cuando nuestro pueblo con valentía atendió el llamado a votar el 30 de julio y con la llegada de la asamblea nacional constituyente derrotamos la violencia la guarimba al fascismo triunfó la paz triunfó la paz son los procesos que van uniéndose encadenándose y que configuran el acervo político ideológico de la revolución bolivariana este es el cuarto congreso del partido socialista unido de venezuela el primer congreso fue convocado en el año 2008 por el comandante Hugo Chávez para fundar esta fuerza poderosa para unir la amplia diversidad del movimiento revolucionario chavista el chavismo es una realidad histórica como dirían ustedes los teóricos de la revolución Castro Soteldo los sociólogos como dirían es una identidad que va más allá de los entendimientos formales es eso que tú dices es un sentido nacional ¿qué más es? una conciencia una forma de ser el chavista es un hombre y una mujer leal con sus ideas y con la idea de patria el chavista es el hombre y la mujer de a pie que no se oculta de los problemas de la realidad y es capaz de afrontarlo donde estén el chavista es esencialmente el ser venezolano optimista y lleno de esperanza en el futuro el chavista tiene una característica es valentía no se le esconde a nadie y no se le queda callado a nadie sea quien sea el chavismo desde el punto de vista ideológico logró recoger lo que decía Fernando Soto Rojas en una entrevista por Venezolana de Televisión en la tarde de hoy logró recoger las banderas de Bolívar logró recoger la lucha histórica de los hermanos aborígenes huaycaipuros logró recoger la lucha histórica de rebeldía del pueblo afrodescendiente de nosotros los negros herederos de negro primero logró recoger la historia lejana y logró recoger la historia revolucionaria nacional del siglo XX logró integrar y recoger las ideas del marxismo del marxismo leninismo de Mar Engel Lenin Mao Setúm Ho Chi Minh logró recoger las banderas históricas de América Latina y el Caribe Chávez de manera maravillosa genial logró crear una ideología revolucionaria que acepta todas las corrientes se alimenta de todas las corrientes revolucionarias y es capaz de producir valga la expresión un producto propio el partido socialista unido de Venezuela nació en el primer congreso fundacional 2008 en el 2009 el comandante Chávez convoca un congreso ideológico para definir el rumbo el perfil para ordenar tanta experiencia tanta lucha en medio de la candela el fragor del combate no se nos puede olvidar pensar reflexionar lo que decía Fernando yo lo aprendí cinco meses duró ese congreso no aprendimos y algo bueno de verdad yo aprendí en mi experiencia como militante revolucionario desde los 12 años y en mi pasar por la liga socialista es la dedicación que esta organización fundada por Jorge Rodríguez Padres daba a la formación a la reflexión al estudio a la sistematización al discurso político a la calidad política compañera María Cristina la calidad política del cuadro la calidad política humana conocimiento la cultura y el segundo congreso definió documentos fundamentales hoy Aristóbulo hacía referencia en su discurso aparte de esos documentos que definió el segundo congreso y que nos quedó revisado y aprobado por el propio jefe pues eso vale oro muchachos de la juventud que el propio jefe de la revolución su fundador con todo su genio inteligencia toda su capacidad de amar fuera capaz de definir las líneas estratégicas del partido socialista sus principios su ideología hay que ver hasta su himno creo que fue en el año 2009 ¿no? en ese segundo congreso que definimos ese hermoso himno deberíamos difundirlo más a veces pienso que no difundimos más entre el pueblo en general y la militancia el himno el himno por sí es una declaración de principio es uno de los himnos más hermosos más poéticos más bonito que creo que puede existir de un partido revolucionario en el mundo entero solo comparable con la internacional bello es bello el himno yo vi allí al Yabur cantar el himno ahorita Didalco estaba cantando el himno el tercer congreso nos tocó como decía el compañero Diosdado Cabello Rondón en un momento de mucho dolor lo convocamos en el año 2014 ya luego de la pérdida física luego de haber pasado por momentos difíciles cuando llegamos al tercer congreso ya no teníamos físicamente a Chávez habíamos ganado la presidencia de la república y habíamos enfrentado el primer intento de violencia general había comenzado con fuerza la primera etapa de la guerra económica y nosotros salimos con la primera respuesta de lo que se llamó en aquella época el Dacaso ¿se acuerdan? la primera respuesta ya parece tan lejana habíamos ganado las elecciones municipales era la primera prueba electoral sin Chávez que teníamos sacamos el 54% de los votos nacionales y ganamos 285 alcaldías ¿verdad? 285 alcaldías de 335 un buen desempeño muy buen desempeño electoral yo recuerdo que ellos decían vamos por ti Maduro ¿se acuerdan? esto es un pleb plebisito vamos por ti Maduro estaban seguros ellos y preparaban el escenario de si ganaban las elecciones municipales por el desgaste que ya producía la primera etapa de la guerra económica y toda la campaña contra mí llamándome Maduro no es Chávez el madurismo el chavismo todo aquello que retoman cada cierto tiempo ahora lo están retomando otra vez que el madurismo que el chavismo ustedes deben saber y tener muy claro y por si acaso lo digo para que quede el registro histórico el madurismo no existe aquí lo que existe es chavismo y el primer chavista de esta historia y de esta patria se llama Nicolás Maduro Moro así que se vayan con su intriga balurda lejos no tengo ego ni creo ser fundador de nada algunas cositas hechos por ahí y si algún mérito en la vida llegar y a tener es muy temprano para evaluarlo aunque no aspiro a nada para mí o para la posteridad nada aspiro lo único que aspiro es que se consolide esta revolución y este pueblo gobierne y construya el socialismo para 200 años o más ese es mi único sueño mi única fuerza vital no he tenido ni tengo ego que me registren hace tiempo no tengo aspiraciones ni he tenido aspiraciones en lo individual en lo personal creo que un revolucionario una revolucionaria debe cultivar los valores de la humildad de la veracidad de la sinceridad y debe desechar los antivalores del individualismo del ego del egolatrismo yo lo creo profundamente es difícil porque la política yo hablaba la otra vez con un artista famoso de esos famosos y le comentaba esto y me decía bueno eso sucede también en el mundo de la farándula tanto como en el mundo de la política me decía como uno tiene que hacer un afiche y dar un discurso y unos aplausos a veces nace por aquí una cosa rara que mueve cuando ustedes ven la gente está así y se creen los salvadores de la república aquí no hay salvadores de la república aquí tenemos un compromiso muy grande con una idea de la humanidad el socialismo y tenemos un compromiso muy grande con una idea que tiene 200 años que es la dignidad y la independencia de esta tierra el antiimperialismo que no vayan a someter y a dominar otra vez esta tierra y este pueblo así que yo aconsejo eso comprarse un buen ungüento contra el ego y echárselo todos los días por mi parte declaro me declaro libre de egos de aspiraciones personalistas o de individualismo y lo único que aspiro es que la idea de Bolívar en el siglo XXI que es el chavismo sea la que prevalezca y reine por mucho tiempo en Venezuela como proyecto político como idea vital como idea fuerza de las grandes masas de nuestro pueblo tercer congreso nos dejó una marca porque llegamos en esas condiciones ya habíamos pasado la primera guarimba como tal los meses de enero febrero marzo abril cuatro meses continuos un intento de derrocamiento del gobierno constitucional llamada las guarimbas uno y así llegamos nosotros victoriosos en el electoral victoriosos contra las guarimbas al tercer congreso del partido que fijó un rumbo quedará en las comisiones de trabajo determinar hasta donde hemos sido leales y hemos cumplido los objetivos y el rumbo trazado por ese congreso yo creo que es bueno que eso se determine como parte del balance histórico y quede en nuestra memoria que hicimos cuánto hicimos cómo lo hicimos y qué faltó en el transcurso del desarrollo de estos años el congreso quedó vivo como saben ustedes el tercer congreso del partido yo propuse que quedara vivo con los cuatro años de su existencia y bien bueno que así fue porque nos correspondió en el año 2015 sometido a otra fase inclemente de guerra económica soportar una derrota electoral que verdaderamente como Diosdado lo refería golpeó duramente la moral de nuestro pueblo y puso en peligro la estabilidad y la propia existencia del gobierno bolivariano si en algún momento estuvo en peligro la estabilidad y la propia existencia del gobierno revolucionario fue en el tiempo de la derrota electoral del 6 de diciembre del 2015 y durante el año 2016 y lo primero que yo pensé y pensamos cuando digo yo digo nosotros lo primero lo primero lo primero en la madrugada de aquel 7 de diciembre luego de salir de manera inmediata compañero a reconocer la derrota electoral y asumir sus consecuencias y asumir su responsabilidad lo primero que pensé vamos a convocar al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para escuchar los delegados para escuchar las bases y para en este momento de dificultad para en este momento de golpe duro bueno ver ver hacia adelante ver el que vamos a hacer y así fue nos reunimos yo recuerdo las caras largas los ojos hinchados las ojeras de la mayoría de los delegados algunos de ellos están aquí ¿cuántos de los que están aquí fueron delegados al tercer congreso? mira una alta renovación ¿no? apenas como el 30% de los asistentes fueron delegados eso es un buen indicador oyeron que casi el 70% de los delegados a este cuarto congreso sean nuevos delegados y delegadas electos por las bases es un buen indicador de las fuerzas en renovación del partido y fue un acierto compañero Diosdado Piñate camarada fue un acierto activar el debate escucharnos escuchar la crítica fue un acierto porque nos permitió visualizar el escenario y todas las opciones que se movían para los años por venir nos permitió visualizar un escenario de resistencia dura y nos permitió también visualizar lo que definimos para entonces las condiciones para provocar un renacimiento del bolivianismo luego de aquella derrota la resistencia duro en lo político en lo ideológico en lo institucional en lo económico frente a una mayoría parlamentaria de un hecho único no sea en la historia si en la historia de otros países donde ha habido revoluciones ha sucedido como aquí que una revolución triunfante gobernante en el poder pierde el parlamento de una manera tan apabullante como lo perdimos porque hay que decirlo lo perdimos feo nos dieron una pela compadre y había que levantarse esa pela después que te dan y cuando te está levantando te vuelven a dar pero como a nosotros no nos mueve eso a nosotros no nos mueve una fe un amor una idea de patria pueden venir las pelas que vengan en la vida que estamos preparados si somos los hijos de las dificultades somos los hijos de Bolívar que vengan las pelas que vengan estamos preparados para lo que sea y además de trazar esa línea de resistencia sólida de sellar la unión del mando revolucionario también Fernando insistía ahorita en esa entrevista la importancia de la unión del mando de la revolución la unión política si ideológica si programática si estratégica la unión humana amorosa diría Chávez la confianza política humana amorosa entre hombres y mujeres que si nos caracteriza algo es que somos unos guerreros y hay que ver mantener la unión entre tantos guerreros es como ser amigo de un boxeador pues cuando tienes una diferencia te puede tirar una mano se han visto casos ¿verdad? todos somos unos guerreros unas guerreras y hemos sabido entender nuestro papel se lo digo a la juventud a la juventud más joven 15 16 17 18 años algún día algún día no muy lejano ustedes van a tener las riendas políticas que hoy tengo yo y que tenemos nosotros algún día estarán en manos de ustedes algún día será presidenta o presidente de la república uno de su generación los tiempos pasan muy rápido los tiempos pasan volando y en revolución hay cosas que uno cree que no va a ver y termina viéndola no es lo mismo un tiempo de evolución que de revolución ustedes deben ver muy bien a nuestros ojos lo bueno y lo malo pero yo puedo reivindicar hoy Fernando escuchándote hoy puedo reivindicar que el mando el alto mando político de la revolución y el mando del partido socialista unido de Venezuela han dado un ejemplo de unión en la acción de unión en la diversidad de unión en las dificultades unión integral y aquí de este congreso debemos salir más unidos que nunca todo el mando de la revolución toda la fuerza de vanguardia que tiene la responsabilidad de llevar adelante nuestro país unión 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 como escudo y garantía unión como escudo y garantía unión 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 profunda unión de la verdadera Partido Socialista Unido de Venezuela trazó ese rumbo aquel diciembre 2015 yo tengo que darle las gracias uno tiene que ser agradecido en la vida hay gente que es mal agradecida y es feo, ¿verdad? eso es feo no es que uno anda por ahí pidiendo que le agradezcan las cosas, no, pero de ahí a ser mal agradecido es feo a mí me enseñaron en mi casa a ser agradecido y en la vida creo que hay que ser agradecido yo soy agradecido a Dios le doy gracias por haberme dado esta vida y haberme permitido ver vivir y hacer todo lo que me ha tocado hacer y le pido sus bendiciones para lo que me reste de vida de aquí a los 100 años que voy a llegar o más ser útil a esta patria ser útil a ustedes ser útil a la juventud sobre todo pero yo tengo que agradecerle al Partido Socialista Unido de Venezuela ¡Vamos, Nico! 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 ¡Eva! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz Juntos todos posibles, por nuestra Venezuela Juntos podemos más, todos queremos paz ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ey! Bueno, para que ustedes vean, ¿no? Sorpresas en medio de un discurso. A los invitados internacionales Esta es Venezuela Este es el chavismo En cualquier momento nos ponemos a bailar merengue Saludo a República Dominicana, ¿vale? Cuna del merengue Le da risa, ¿no? Las gracias le tengo que dar, bailando, cantando Porque en un momento tan difícil como eso, era fácil Ser presa de la confusión Y de la campañita, que Maduro, que Chávez, que Chávez, Maduro Que el madurismo, que el chavismo No, y era fácil dividirnos De las derrotas surgen las grandes divisiones De los movimientos revolucionarios en muchas oportunidades Y de aquella derrota surgió, fue una gran sabiduría Y yo puedo decir hoy Luego de cuatro victorias electorales continuas Y luego de haber triunfado con la paz Y el poder constituyente Puedo decir que nuestras victorias de hoy Son hijas de la derrota del 2015 Y de la unión Del partido socialista De la firmeza De la lealtad Del tercer congreso Lo va aprendiendo, va decantando Creo que los objetivos del tercer congreso Fueron cumplidos plenamente Y creo que la vida política interna De nuestro partido Ha demostrado ser una vida democrática Muy democrática Intensa en la batalla de ideas En el flujo de información De propuestas Hemos demostrado ser Un partido de cuadros De líderes y lideresas Y un partido también de masas Aquel dilema que decía Fernando en su discurso Que se creó Con el surgimiento del partido bolchevique Hace 100 años Partido de cuadros Partido de masa Aquí está resuelto El partido socialista Unido de Venezuela Es un partido que tiene cuadros Tiene líderes Tiene lideresas Nacionales Nacionales Internacionales Internacionales Regionales Municipales Locales Por calle Y es un partido de masas Que es capaz de movilizar Millones Detrás de una idea No por casualidad Abrimos 5 semanas Las inscripciones del partido Resultado 6 millones 500 mil compatriotas Se inscribieron como militantes Simpatizantes Y amigos del partido socialista 6 millones 500 mil Nos dieron un mensaje Muy claro Por eso tenemos que sentir La enorme responsabilidad De que este cuarto congreso del partido Debe tener La utilidad nacional La pertinencia histórica Y la capacidad política Para afrontar La coyuntura actual Y para trazar El rumbo De nuestro país Para los próximos años Con la solución Y el enfrentamiento De los problemas Que hoy tenemos Desde la perspectiva estratégica Del socialismo bolivariano Yo escribí aquí Una idea Este congreso Debe ser un congreso Para la creación Para la formulación De soluciones Para el país Debe ser un congreso Que traza el rumbo Del mediano plazo Con el plan de la patria 2025 en la mano Debe ser un congreso Para la acción revolucionaria Este congreso Debe asumirse Como el gran intelectual Colectivo Y trazar el rumbo Concreto De los cambios Que necesita el país Para continuar En la construcción De la idea Del socialismo Del siglo XXI El PSUV Partido Socialista Unido de Venezuela Junto al gran Polo patriótico Debe tomar Debe tomar las riendas Del país Como nunca antes Lo ha tomado Bien fuerte Debe ser un congreso Con coherencia histórica Y contundencia concreta En lo político Para los cambios Que necesita Venezuela Los cuatro temas Que nos hemos planteado Están muy bien definidos Si hiciera falta Como le dije A la comisión organizadora Y llegaran De las regiones De las consultas Nuevos temas Bienvenidos Incorporémoslo Creo que los cuatro Las cuatro grandes mesas Los cuatro grandes documentos Permiten incorporar El amplio debate Yo personalmente creo Que todas tienen importancia La comisión De raíces históricas Así la llaman Los documentos Adán Coromoto Blanca Compañeros que han trabajado Los documentos ISIS La comisión Del sistema de fuerzas Y alianzas Muy importante Compañeros del gran Polo patriótico Ustedes nos critican Que nosotros somos sectarios Y tienen razón Nosotros queremos Y debemos dejar El sectarismo Perdonen ustedes Cualquier dejo De prepotencia En mis palabras Por el orgullo inmenso Que yo siento Al ser militante Del PSUV De verdad Siento un gran orgullo Y de repente Uno habla Con demasiado orgullo Pero somos sectarios Compañeros Aceptémoslo Levanten la mano El que no sea sectario Así es pues Un aplauso Para ustedes Para todos Un buen PSUVista Es un buen sectario Mentira Vale Mentira Un chiste No Para el que me esté viendo Por televisión No quiero ofender A nadie Debemos tener Relaciones Aristóbulo Blanca Que se han encargado De las relaciones Políticas Relaciones Humanas Cercanas Más allá De lo político Formal Nosotros Nos comprometemos En este cuarto congreso A dar un salto Hacia una visión Abarcadora Incluyente Unitaria Tenemos que comprometernos A profundidad En la línea De mando Compañeros Diosdado En escucharlo Por eso propongo Que venga La dirección nacional Del MEC Del PPT El buro político El PCB Podemos Etcétera El movimiento Somos Venezuela Vengan a las comisiones Y traigan Sus propuestas Se van a maravillar Se van a sorprender Del nivel De elaboración Que hay Hay muchas cosas Compañeros Que ustedes proponen Y solamente Hay que esperar Que llegue El momento Histórico Yo les pido Al gran pueblo Patriótico Un voto De confianza No nos Desesperemos Compañeros Vayamos Paso a paso Tengan confianza Política Humana No les voy A fallar No les vamos A fallar Llamen también A los compañeros Que a veces Hacen críticas Públicas Yo soy crítico Muchas veces Con algunos Métodos Y estilos Y lo he dicho Con gente Que agarra La crítica Como una moda Como una pose Yo lo veo Con mis ojitos Lo veo Y el resultado Es la nada Y juegan Al criticismo Y muchas veces Juegan Al juego De la contrarrevolución Aunque no se den cuenta Aunque no sean Contrarrevolucionarios A mucha gente Que les gusta Hacer críticas Públicas Bienvenidos Hay libertad Háganla Les pasa Que no les gusta Que los critiquen Les pasa Como un amigo Que yo tenía Que era un tronco Dejoedor Burlista A él le gustaba Ponerle Sobrenombre A todo el mundo Y se burlaba De todo el mundo Pero Como yo soy Burlista También No le gustaba Que se metieran Con él Y si tú hacías Un chiste Sobre él Te buscaba Pelea Y te decía De todo Te insultaba Brocerías Te decía De todo Hay gente Que le gusta Ser burlista Y bromista Y no le gusta Que se metan Con ellos ¿Ustedes conocen Gente así? Hay gente Que le gusta Asumir Las críticas Y uno Humildemente Lanza Una idea Crítica Al aire Y se sienten Ofendiditos ¿Tienen la piel débil? No, yo tengo Mi piel dura Dígalo Que quiera Compadre Donde quiera Dígalo Eso sí Cuando el pueblo Critique Aguántese También Y agárrese duro Abuele El tendedor Pocas cámaras Que se agarren Duro Invítenlo Compañero Diosdado Diosdado sabe Que estoy hablando Yo ¿Verdad Diosdado? Invítenlo Que traigan Sus propuestas Sus proyectos Sus críticas Escuchemos Yo no voy Mira En seguimiento De la línea Número uno Elía Yo no voy Más allá En la convocatoria Amplia Porque no existe Oposición Yo no puedo Decir ahorita Al Congreso Del Partido Inviten A los voceros A la oposición Y escuchemos Su crítica Porque no existe Oposición En Venezuela Desapareció La oposición Política En Venezuela Yo no subestimo A la oposición Pero desaparecieron A la cava Desaparecieron Drácula Se las llevó Pero si hubiera voceros Por ejemplo Si Acción Democrática Existiera todavía Yo le dijera Yo le dijera A Diosdado Inviten A Henry Ramos Alú Para que traiga Sus críticas Por ejemplo Pues No exagere Dice por aquí No, no A veces hace falta Desde el punto de vista Pedagógico Ir a posiciones Así extremas Pues Para que se vea La disposición Que tenemos De escuchar Todas las opiniones Dentro de la revolución Todo Contra de la revolución Y fuera de la revolución Nada Todo lo que destruya La revolución Nada Que cerrar filas En defensa De la revolución Frente a traidores Trasnochados Etcétera Etcétera Hagamos entonces Compañeros En este cuarto congreso Yo iría más allá Aristóbulo Cuando yo propongo Proponemos En la comisión De sistema de fuerzas Y de alianzas Es ir más allá Y vuelvo al inicio Del discurso Entendiendo Cómo surgieron Los sujetos sociales Y políticos Que han Protagonizados La revolución En estos 20 años Entendiéndolo Conducir una política De construcción De un sistema De fuerza Que va más allá De los partidos Políticos Pero que pasa Por los partidos Políticos Un sistema De fuerzas Y de alianzas De un poderoso Poder popular De un dinámico Movimiento popular Es allí Cuando me refiero Y creo Yo leí bien El documento Escuché bien Tu discurso Aristóbulo Y creo que Hay que aterrizar Mucho más El mapa Hay que aterrizar Más el mapa ¿Dónde está Aristóbulo? Aterrizar más el mapa Del sistema de fuerzas Los actores Sociales Políticos Nacionales Regionales Locales Las fuerzas Campesinas Que hay Por ahí Viene una marcha Campesina Con un conjunto De propuestas Bueno Las fuerzas Campesinas Deben cohesionarse En torno A un plan Productivo Yo quiero Una fuerza Campesina Muy productiva Con sus tierras Produciendo Para el país El arroz El frijol La carne La leche Y la dignidad Que necesita Venezuela Las fuerzas Obreras ¿Dónde están Los dirigentes Obreros Presentes Mis hermanos De clase Hay poquitos Vale Están regaditos Pero están Un poquitico Levántense Los dirigentes Sindicales Que hay aquí Muy poquito Vale Hay que hacer Una lista Para invitar más O no vinieron Porque yo vi Una lista grande 24 dirigentes No están aquí todos Revisa Will Rangel ¿Por qué no vinieron? Bueno, revisa Bueno, camarada ¿Cuál es la fuerza? Para los procesos De cambio Por ejemplo Ahorita vienen Grandes cambios Después del 20 de agosto ¿Me escuchan bien Mis hermanos obreros? Mis hermanos Trabajadores Y trabajadoras Grandes cambios Vienen Más de lo que Ustedes puedan pensar Creo que va a haber Un sacudimiento Del nivel De lo que fue La constituyente Y más Y más Porque se va a mover La estructura Económica Social del país Hay muchas cosas Que todavía No se han explicado Ni anunciado Ni activado Todo eso está Del debate Que hemos dado Y necesitamos Desarrollar Una poderosa Fuerza De alianza La clase Obrera Entre los estudiantes Entre la juventud Un poderoso Movimiento Feminista Como el que tenemos Más poderoso aún De nuestras mujeres Un poderoso Movimiento De la sexodiversidad En Cuba Van a hacer Una reforma Constitucional Para Legalizar El matrimonio Libre Está en la propuesta Que aprobaron El matrimonio Entre personas Matrimonio Igualitario Que les parece Un poderoso Movimiento De la sexodiversidad Un poderoso Movimiento Cultural Cultural Más poderoso De lo que Lo hemos conocido Y visto De todas las expresiones De la identidad Nacional Así que el sistema De fuerza Hay que aterrizarlo Aristóbulo Hay un tercer tema Que expuso Elías Agua De manera brillante Las siete líneas Estratégicas Ahí está el meollo De la coyuntura Las siete líneas Estratégicas Yo quiero que aterricemos El cómo El dónde El cuándo Y el con quién En las siete líneas Estratégicas Está el qué Yo quiero saber En cada línea El qué El cómo El cuándo El dónde El con quién Tenemos que perseverar En la línea Número uno Del diálogo Y la paz Nacional El diálogo En la diversidad Me gustaría Reunirme Con la oposición Venezolana Pero cuando veo Por ahí No veo a nadie Pero inclusive Me gustaría Reunirme Con los restos De la oposición Y de la MUD Ellos van a decir Viste Maduro Nos ofendiste No Con lo que queda Me gustaría Establecer Una mesa De diálogo Permanente Con la oposición Pero a nivel Social León Heredia Con las RAS Amelias Las RAS ¿Qué se llama? Las UVC Ir a un diálogo ¿Qué les parece En el desarrollo De la línea uno Un diálogo social Con los sectores Opositores De las comunidades Ir a buscar Al primo Al hermano Al vecino opositor Vamos a hablar Durante el congreso Más allá del congreso Una línea De diálogo social Por la paz Con las bases sociales De la oposición Que se quedaron Sin partido Y se quedaron Sin líderes Porque el cobarde Julio Borges Se fue a vivir A Colombia Cobarde Julio Borges Te lo digo mil veces Cobarde 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 Julio Borges Aterrizar Elías Las propuestas Es más Si hay propuestas Contradictorias Veámoslas Eso es parte Del pensamiento Chavista Chávez 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 no negaba La contradicción Se alimentaba Del conflicto La contradicción Es la madre Del desarrollo No lo dice La primera ley De la dialéctica Marxista Y ejeliana ¿Cuál es la primera ley? Jacobo Torres No, no Tú lo querías Un loco La ley De la unidad Y lucha De contrario Es la primera línea La primera Eso me lo enseñó Él a mí En una escuela De cuadros Jacobo fue maestro Mío en una escuela De cuadros Se le olvidó Quiere decir Que el maestro Superó El alumno Superó Al maestro El canciller De la clase Obrera Jacobo Torres La unidad Y lucha De contrario Primera ley Hegeliana Y marxista De la dialéctica Materialista ¿Qué dice Eduardo Piñate? ¿Correcto? ¿Está bien? Busquemos las líneas Contradictorias Que pueda haber No le tengamos miedo Bien trabajado Las ideas contrarias Dan un resultado Si uno la trabaja Con un buen método Como decía El libertador Bolívar Con modo Todo se puede Y uno toma de aquí Toma de allá Y busca un resultado La primera línea De las siete líneas Que Se han definido En el debate Y que yo lancé En la asamblea constituyente Tomando Del programa De la patria Del plan de la patria Del recorrido Por las calles La segunda línea Quizás Yo diría Es la más importante La línea Del proyecto Económico Yo creo Que estamos Lo más cerca Posible Como nunca antes En cinco años Que me ha tocado A mí Deben recordar Ustedes Que cuando yo Llegué Por mandato De Chávez A presidente De la república Y por apoyo Voto popular Mi trayectoria Venía de las luchas Populares Sindicales Estudiantiles Parlamentaria Fui parlamentario Constituyente Siete años Constituyente Y parlamentaria Y luego Canciller Junto a Chávez Aprendí muchísimo Claro ¿Quién no aprende ahí? Y cuando llegué Comencé a Apropiarme Del hecho Económico No voy a decir Cosas que Quizás algún día Revele Sobre quienes En el momento Dirigían la economía Camarada Jorge Arriaza Canciller De la dignidad Hoy Era el vicepresidente Ejecutivo Y sufrió Conmigo Los avatares De quienes Aquel momento Estaban al frente De los principales Cargos De la economía Sin lugar a dudas Hoy por hoy No hay ninguna duda Lo confirman Bueno Las políticas públicas Imperiales Los documentos Desclasificados Y la evidencia Histórica Nosotros hemos sido Víctimas De una Dura guerra Económica La guerra Económica Tiene su Sustento Cabalga O mejor Dicho ¿Cómo es que Llaman los Surfistas Cuando surfean Una ola Surfean Cabalgan Sobre la ola De nuestras debilidades De la realidad La guerra Económica Ha sido Diseñada Para apoyándose En las debilidades De un país Económicamente Desarticulado Dependiente Ocasionar El mayor Daño posible En las etapas Que nos han Aplicado Las distintas Modalidades Yo lo dije El día De los Anuncios Nosotros tenemos Tres elementos Claves Y los resumo Aquí Sobre los cuales Cabalga La guerra Económica Diariamente La agresión Económica Del imperialismo El primer El primer elemento El agotamiento Del sistema Rentista Petrolero Y de la dependencia De la renta Petrolero El agotamiento Eso está agotado Eso no va a volver Lo que existió En Venezuela De 1908 Más o menos Al año 2014 No volverá El sistema De dependencia De la renta Petrolera Y todos Sus mecanismos Que funcionaron De distintas Maneras Durante más De 100 años El agotamiento Del sistema Que sustentaba El funcionamiento De la economía Y la sociedad Y nosotros A pesar De que Hemos sufrido Eso Tenemos que Ustedes dirán Que yo estoy loco Pero es así Dar gracias A la vida A la historia Porque Venezuela Se está preparando A tiempo Para lo que puede ser El fin De la era Petrolera Como Sustento Energético Del mundo Sobre eso Ha habido Proyecciones De diversas Características Pero Las investigaciones Y la aplicación De Nuevas fuentes De energía Alternativa Avanzan De una manera Vertiginosa Y acelerada En los llamados Países Industrializados Que son los mayores Consumidores De petróleo Y de gasolina Del mundo Así que Ha llegado El momento Tempranero De nosotros Superar Esa etapa Primer elemento Compañero De la comisión De Elías Agua El segundo El segundo elemento Tiene que ver Con los mecanismos De la guerra Económica Que se nos Han establecido Para la especulación De los precios Para desbordar Instituciones E imponer Una creciente Aumento De precios Incontrolables Y caóticas Para la circulación De bienes Si nosotros No hubiéramos Creado Los comités Locales De abastecimiento Y producción Y no tuviéramos El sistema De distribución De los CLAP Y los mercados Populares Y la gran misión Hogares de la patria Que apoya Directamente Con el cardé A la familia ¿A dónde estaría Venezuela hoy? Si nosotros No vigilaramos El sistema De pensiones Y protección social Si no cuidáramos El empleo Si no cuidáramos La contratación Colectiva Si no cuidáramos Los beneficios Laborales Salariales ¿Dónde estaría Nuestro pueblo Hoy? Con esta remetida De los últimos meses Que es Bueno La culminación De una etapa De agresión interna En segundo lugar Y a esto Se le suma La agresión externa Abierta Pública Con la era Obama Nosotros fuimos agredidos Nos perseguían Las cuentas Pero nadie decía nada Nos congelaban Todas posibilidades Que bancos internacionales Nos aprobaran Un crédito Nos refinanciaran Una deuda Nos aceptaran Un bono Ya con la era Obama Desde el año 2014 15 Venezuela empezó a sufrir Un bloqueo financiero mundial Tuvimos que pagar Perdón 70 mil millones Tarek El Aysami ¿Dónde está Tarek? Más de 70 mil millones 74 mil millones De dólares Cash Durante 36 meses Donde el petróleo Estaba a 20 Y no nos aceptaban Créditos Ni ninguna fuente De financiamiento mundial Para ahogarnos No sé cómo lo hicimos De verdad A esta altura Uno puede decir Hicimos Malabarismo Hicimos milagros Me duele Me duele Y tengo que decirlo Porque muchas veces Pedí Una forma De afrontar El tema De la deuda externa De manera diferente Hasta que Lo logré El año pasado La persecución financiera No es cuento Compadre Nos persiguen Las cuentas No podemos pagar En el mundo No tenemos crédito De nadie Nos persiguen Las posibilidades De obtener En base a producción Otros beneficios Para el país Persiguen A cualquier empresa De cualquier país Que nos vaya a vender Algún producto Solo Cuba Ha sufrido 60 años Y sufre hoy Algo como Que a Venezuela Se le está aplicando Y yo le he dicho Las agresiones Está bien Está bien Sigan así Y lo digo Con conocimiento De causa De lo que le estoy diciendo Todas estas agresiones De hoy Que nos hacen sufrir Nos van a ser Más fuertes Y Venezuela Nada Nada Ni nadie La va a detener Y vamos a salir De esta situación De persecución Asfixia Ahogo financiero Internacional Vamos a salir Bien liberados Lo que se está Va dando al final Es un proceso De liberación Financiera Comercial Económica Con el imperio Norteamericano Y con la Unión Europea También Yo lo he denunciado Mil veces Y callan En la Unión Europea Callan Canciller Callan A nosotros Nos secuestraron Hace unos meses Secuestrado Mil cuatrocientos Millones De dólares Con el cual Estábamos Comprando Medicinas Y alimentos Para el país Están secuestrados En Euroclear No hay forma Que nos entreguen Y es dinero Nuestro Venezolano Y está Secuestrado Por orden De la Secretaría Del Tesoro De Estados Unidos Con la complicidad De la Comunidad Europea Y después Hablan de crisis Humanitarias Farsantes Fariseos Hipócrita Esta es la segunda Línea Un agotamiento En primer lugar De un modelo Una muda Histórica Una muda Histórica Que en procesos Económicos Son Parte En las sociedades Enteras Cuando se dan Una muda Histórica Y al lado De eso Una presión Nunca antes Conocida Ni vista Ni en épocas De Cipreno Castro Nuestro general Presidente Y en tercer lugar Tenemos que decirlo Compañero Y yo lo digo Con toda la responsabilidad En el dilema Gran anciano Histórico En la economía Entre un modelo Que no termina De morir Y se niega A morir Y un modelo Que no termina De nacer En esa puja En esa puja Histórica Estamos Mal Yo mandé Hace un estudio De las 70 Empresas Más importante El conglomerado De empresas Nacionales Del Estado Con distintas Modalidades De administración En algunos casos Control Obrero En otros casos Cogestión Socialista En otros casos Capitalismo De Estado Una directiva Perifollada Que hace Lo que le da La gana En esa empresa Capitalismo De Estado Se llama eso ¿Verdad? No es socialismo Ni cogestión Porque no cogestiona Con nadie Cada quien decide En perifollado En su camionetota Lo que le da La gana Con su empresota O sea Se considera Dueño De la empresa Y hacen negocios Negociados Etcétera Etcétera Yo mandé Hace un estudio Hace meses atrás Y las 70 Empresas Estaban en rojo Compañero Ya es nuestra Responsabilidad Yo no la voy A tapar Yo no la voy A negar Por eso Le he aprobado Al compañero Tarek de la ISAM Y vicepresidente Economía Un plan Para voltear Todas las empresas Públicas Del Estado Una reestructuración Absoluto Del modelo empresarial Del modelo de gestión Y transformar Todas esas empresas En lo que deben ser Empresas productivas Ahora Crítica Autocrítica Sí No para autoflagelarnos No Darnos con el látigo Bastante latigazo Nos da el imperio Todos los días Para uno Hace también La misma herida Pero es la realidad Y tenemos que buscar Distintas modalidades De un nuevo modelo De empresa productiva Castro Sotelo Simón Serpa Compañero Cargados de la economía Un modelo De empresa productiva Que supere El capitalismo De Estado Corrupto Y corrector Y supere Los modelos Fracasados De falso socialismo Que hemos aplicado Falso socialismo A mí no me digan Que eso es socialismo Eso podría llamarse Cualquier cosa Menos socialismo A pesar de que Se ponga el barniz De control obrero De cogestión ¿Resultado? ¿Produces? No produces ¿Resultado? ¿Satisfaces necesidades Nacionales? No satisfaces ¿Resultado? ¿Le das riquezas Al país? No le das riquezas Al país Y al final Ustedes ven Nóminas infladas Una empresa Que puede funcionar Con 200 obreros Terminan teniendo 2 mil No joda Por favor Compañero No puede ser Yo pido ayuda De ustedes Pido ayuda De la clase obrera Yo tengo una fe Absoluta En la clase obrera Pero la clase obrera Tiene que abrazarse Así Al ideal De revolución Y acompañarme En los pasos Que voy a dar A partir del 20 de agosto En una transformación Revolucionaria De todas las empresas Productivas Del estado O lo hacemos O lo hacemos O lo hacemos Camarada Son tres elementos Clave El agotamiento Del modelo El modelo De guerra económica Que nos han instalado Nacional e internacional Y el fracaso De una primera etapa De ensayo De economía productiva Son tres elementos Que hay que superar Y esas cosas Se superan De manera práctica También teórica Pero con soluciones Nosotros estamos buscando Soluciones Para cada empresa Inversiones internacionales Si estamos buscando Y les digo Bienvenidas Las inversiones internacionales En el marco De la constitución La ley Y nuestros principios Para todas las empresas Inversiones nacionales Si Avanzar Compañeros Avanzar Quizás en la comisión Que le toca dirigir El IA Está la complejidad Clave De este congreso Y de estas siete líneas No me voy a extender más En las siete líneas Ya a ustedes les tocará Tomarlas con fuerza Y en cuarto lugar Para que nuestro país Que sigue este congreso Conozca Y nuestros hermanos aliados En cuarto lugar Está el modelo organizativo Yo creo personalmente Diosdado Compañeros de la dirección nacional Creo verdaderamente Que de las cuatro mesas de trabajo Y de las propuestas Que van a surgir Hay dos que van a tener La Preminencia De acuerdo a la necesidad Y a la perspectiva De desarrollo histórico Una Va a ser la mesa número tres El tema económico Yo espero Mucho Del cuarto congreso Y por eso Le he pedido Al compañero Diosdado Y lo hago público Para que se someta Mañana en las plenarias A votación Yo pido Que este congreso Se extienda En sus deliberaciones En sus procesos De consulta Y decisiones Por lo menos Treinta días Hasta finales de agosto Para que este congreso Sea testigo Y protagonista De los cambios económicos Que se van a activar A partir del 20 de agosto Para que ustedes Para que ustedes Participen De los cambios Tomen las riendas De los cambios Aquellos que estén de acuerdo En extender Las plenarias Y deliberaciones Del cuarto congreso Hasta el 30 de agosto Levantar la mano Aprobado Pues En tiempo real En tiempo real Compañero En tiempo real Bueno Ya le tocará El cronograma A ustedes No se estén riendo mucho No va a estar Treinta días Fuera de su casa En tiempo real La plenaria Durará tres días Luego se irán Quince días A sus regiones De una semana Se pueden hacer Plenarias De comisiones Y plenarias generales Con videoconferencias Yo inmediatamente Puedo reunirlos a ustedes Para explicarle Y consultarle Y recibir propuestas Que ustedes vayan Elaborando Pero el 20 de agosto Es una fecha importante Porque arranca La reconversión monetaria Y más Para echar a andar Un modelo económico Productivo Y lograr La recuperación Y la estabilidad Económica No hay milagros No hay varita mágica Hay esfuerzos Bien coordinados Mucho trabajo Y mucha autoridad Y mucha autoridad Políticas claras Que recojan la experiencia Hay diversas propuestas El Partido Comunista El Partido Comunista Se respete se respete Se respete al pueblo Se respete la ley Se respete la autoridad Y el que no la respete Nos verá de frente Lo digo con mucha convicción ¿Por qué? Y más Tenemos 10 veces más billetes De lo que necesita este país Ya lo tenemos impreso En la mano Lo tenemos aquí Aquí compadre Así que se le van a quemar Los billetes En Cúcuta De los que se han robado El dinero En Venezuela Se les van a quemar En la mano Ya deben estar hirviéndole Las manos Pero si eso es importante Si eso es importante No es suficiente Vamos a anclar El Bolívar Soberano Al Petro Y las implicaciones Que eso va a tener En el cambio Del modelo social Económica Están en pleno desarrollo Como diría Walter Martínez Mi querido Geopolítico Del mejor programa De la televisión mundial Dosier Debería haberlo invitado A este congreso A Walter Igualmente El tema De los ilícitos Cambiarios Le voy a entregar Esta semana Dios dado A la asamblea Constituyente Para que Se apruebe Una ley Que coloque Nuevos parámetros Y flexibilice El manejo De las divisas Convertibles En el país Los parámetros Que se establecieron Son de otro momento Muy distinto Al que estamos viviendo Ustedes me entienden ¿Verdad? En estos temas Hay que saber Lo que se va a decir Hasta donde Se va a decir Igualmente Quiero anunciar Desde este Histórico Cuarto Congreso Del Partido Socialista Unido De Venezuela Que El próximo Viernes 3 de agosto Viernes 3 de agosto Compañera Vicepresidenta Ejecutiva De la República Bolivariana De Venezuela Delci Rodríguez Además darle un aplauso A esta Líder Joven Dejen el sectarismo Porque ya Somos Venezuela Quiero anunciar Que el próximo Viernes 3 de agosto Atención Venezuela El próximo ¿Qué pasó? ¿Se ponen nerviosos Ustedes? No voy a anunciar nada El próximo Viernes Fíjense ustedes Nosotros tenemos Un tema Con el transporte Tenemos un problema Con Los hidrocarburos Internos Con la gasolina Que tenemos Que abordar Nacionalmente Yo he escuchado La propuesta Que ustedes traen Y para eso Nosotros necesitamos Tener Un censo Articulado Al carnet De la patria Por eso Atención Todas las personas Que tengan Un carro Una moto El transporte Público De pasajero El transporte Público De carga Todo el que tenga Un vehículo Automotor Debe acudir El viernes 3 de agosto Sábado 4 Y domingo 5 de agosto A los lugares Que se van A anunciar Públicamente Para el gran Censo Nacional Automotor Para una nueva Política Nacional Energética Vinculada Al carnet De la patria El que no tenga Carnet de la patria Se lo vamos a sacar Para que usted Tenga vinculado Su vehículo Al carnet De la patria Para ir a una Política De manejo Responsable Compañeros De PDVSA ¿Cuánta gasolina Se nos va Al caribe Cuánta gasolina Se nos va A Colombia Toneladas Enteras Productores que en Venezuela Los hidrocarburos La gasolina Decir que se regala Es poco Pagamos por echarla Ustedes sabían eso Compañeros delegados Internacionales Aquí la gasolina No vale nada Decir eso Es mentira Si vale mucho Y lo paga el Estado Para echarla A los vehículos Tenemos que ir A un uso racional Justo Siempre justo Y esto va Necesariamente A impactar Cambios En todo El transporte Automotor Y el carnet De la patria Es la respuesta El censo Es la respuesta Y el 20 de agosto En adelante Seguramente Se irá Desplegando Un conjunto De acciones Para regularizar Toda la vida Económica Y todo el funcionamiento Del sistema Económico Venezolano Por eso quise Anunciar hoy Para que todo el mundo Se incorpore Al gran censo Nacional Y nosotros Prepáremonos Para informar Bien A todo el público Nacional Motos Carros Taxis Camioneticas Por puesto Autobuses Autobusetes Públicos Privados De carga Todo Vamos a saber Cuantos somos Donde estamos Para Poder avanzar En una política De cambio Profundo Necesario Radical En ese aspecto Vean ustedes Cuantas cosas Por eso es que Es bien buena La decisión Que hemos tomado De ampliar Los debates Y resoluciones Del Congreso 30 días más Por lo menos Hasta el 30 de agosto Prorrogable Lo importante Lo importante del cuarto Tema de organización Ya el compañero León Heredia Lo decía Nosotros tenemos que Así como definimos E incorporamos En el tercer Congreso Las UVC A los estatutos Y documentos ¿Verdad? Las unidades De batalla Bolívar Chávez Que eran vistas Solamente Como órganos Electorales Para movilización En días De fechas Electorales Se incorporaron Como organización Política Estructural Y eso nos permitió Por ejemplo Que nacieran Los CLAP Los CLAP No hubieran existido En el país Con la calidad Y la velocidad En que los desplegamos Si no hubieran Sido asumidos Como las UVC Las unidades De batalla Bolívar Chávez En cada comunidad En cada calle Así que aquello De trascender De lo electoral A lo social A lo profundo Lo hemos hecho Que aspiramos más Hagámoslo Como decía Darío Viva En el pasado ¿Cómo se hace Darío? ¿Dónde está Darío? ¿Cómo se hace? Haciéndolo Será el eslogan De Darío Darío ¿Cómo vamos a hacer eso? Haciéndolo Él no explicaba Él se iba Después lo hacía Como es Darío Ustedes lo conocen ¿Verdad? Cuando llega a organizar Un mitin En un pueblo En un acto por allá Siempre Darío Un aplauso Darío La organización Perfeccionada Yo parto de un hecho Compañeros A los expertos De organización A Meliá Jorge Rodríguez Hector Rodríguez Está muy atento A Julio León Heredia A Pedro Carreño Pedro Carreño Es peligroso Cuando declara ¿Vale? Tiene prohibido Y ponde José Vicente A partir de la última Entrevista Los expertos En organización Deben recoger Esta idea Que pienso Por la experiencia Que tengo En militar En comités de base En centros estudiantiles En sindicatos Bueno y la experiencia Que tenemos Luego de que surgió Este inmenso Movimiento de masas Del chavismo Que nunca habíamos visto Yo solamente Tenía como referencia A los cuentos De Fernando Cuando cayó La dictadura De Pérez Jiménez Y Fernando Nos contaba Bueno el movimiento De masas Que surgió allí ¿Verdad? De la juventud De AD De AD Etcétera Del partido comunista Pero nunca Un movimiento de masas De la extensión Profundidad Y magnitud Del que hemos visto Del chavismo En todas sus etapas Ahorita estamos En una buena Situación de fuerza En circunstancias Difíciles Pero con una buena Situación de fuerza No podemos confiarnos Y la fuerza Y la paz Que hemos conquistado Debemos utilizarla Bien Para los grandes cambios Que son los que van A provocar Más paz Más tranquilidad Más felicidad Para el pueblo Más estabilidad Para el país Más independencia Y los cambios Organizativos Del partido Tienen que ir Entonces De la mano De estos cambios Políticos Económicos Y sociales Pero hay una idea Central Que es La simplificación De las formas De las formas De organización Una forma De organización Simple Sencilla Creo yo Ayuda más A la construcción A la movilización Del partido Ustedes saben más De esto Que lo que yo Estoy diciendo Nosotros tenemos Estructuras de mando La dirección nacional El buro político Que se replica En los estados En los municipios Y en las parroquias ¿Verdad? Hoy por hoy Unas mejor Otras no tanto Tenemos direcciones regionales En todos los estados ¿Sí? Tenemos direcciones En todos los municipios Y funcionan Ah Eso es lo que yo Quiero que se sepa Tenemos direcciones En las parroquias ¿Y funcionan? Esas no funcionan Vengan acá Esas no funcionan Las direcciones regionales Si se reúnen siempre Ra, ra, ra Para tirar línea Tampoco No, no, no Aquí hay una crítica Vamos a recoger eso Porque nosotros Necesitamos funcionar El partido Es el ejército Político De estabilidad De la independencia De Venezuela Y tiene que funcionar Y funcionar bien Y de manera permanente Aquí nadie puede Tener una responsabilidad Y no cumplirla Si usted Es jefe Jefa Vicepresidente Vicepresidenta Dirigente Nacional Regional Municipal Y parroquial Y así ha sido designado Usted debe cumplirse Y no debe irse Y abandonar Todos Como un ejército Disciplinado Muy disciplinado Muy comprometido Muy cumplidor Esa es la estructura De mando ¿Verdad? Vamos a revisar Que lo que surja De este cuarto congreso Sea uno de los Grandes saltos Cualitativos Y políticos Si hemos llegado Hasta aquí Con alguna De estas fallas Imagínense ustedes Corrigiendo esto Y teniendo un partido Que funcione En todos sus mandos Nacionales Regionales Municipales Parroquiales Como un ejército Pues El mando La política La propaganda La comunicación El trabajo de base Y la escuela De formación Articulada A los mandos Para mantenerlos Bien informados Actualizados Estimulados Informados La escuela Bueno ahora hay tantos Mecanismos Que uno está con el Telefonito Puede estar conectado A la escuela Una conferencia Vas en un carrito Por puesto Te pones aquí Vas escuchando La conferencia María Cristina Sobre un tema Geopolítico Sobre un tema Ideológico Sobre un tema Organizativo O no Podemos conectarnos En videoconferencia En todas las parroquias Del país Con un curso Sábado y domingo Curso De métodos De organización De base De discurso Político De etc Y todo sábado Y domingo En todas las parroquias Del país La gente Viendo su curso Tomando nota Etc Cuantas cosas Se pueden hacer Hoy por hoy Con la tecnología Se pierde de vista Si el mundial De fútbol Los muchachos Más jóvenes No lo veían Por televisión Lo veían Por teléfono Hay otro mundo Tecnológico Si esa es La estructura De mando Que amerita Rectificaciones Para que funcione Yo sé que no es fácil También hemos estado En una guerra Tremenda Y muchos de ustedes Compañeros Han tenido Grandes responsabilidades Hemos tenido Grandes responsabilidades Yo soy presidente Del partido Y hago un esfuerzo Por atender Mi presidencia Del partido Pero bueno Ustedes saben El berenjenal Que estoy metido No puede ser excusa No puede ser excusa Si ustedes Me ratificaran Como presidente Del partido Luego de sus deliberaciones Yo me comprometo De verdad Y no lo hago Como oferta De candidato Sino como compromiso Me comprometo De verdad A armar Un equipo Que ejerce Una presidencia Efectiva Mucho más Eficiente Y transformadora De la que me ha tocado En esta etapa Me comprometo Ante ustedes Si ustedes Más adelante Cuando toquen El tema De la dirección nacional Decidan Lo que van a decidir No me meto En eso No me meto En eso Ya es una decisión Soberana Del congreso Señor vicepresidente Ahora Está la estructura De las bases Las bases Tienen dos estructuras VCH Levanten la mano Los que son miembros De VCH Y CLP Levanten la mano Los celepecos Aparte de Elías Y Diosdado Que fueron del CLP Estos fueron De bandera roja Si fuerte Ahora La estructura De base Ha sido buena Yo lo que a veces Dudo De tantas estructuras Si permiten La funcionabilidad Y la eficacia Política Les dejo La duda En la mesa ¿Hace falta Las VCH? Claro que sí Y hay que fortalecerla En todos los sentidos Y fue un gran acierto El comandante Chávez Su creación Una genialidad De las tantas ¿Los CLP Han sido funcionales? No Digo Lo pongo en la mesa No lo afirmo Lo que yo sí creo Es la propuesta Que trae la comisión De organización Yo sí creo Que hay que profundizar Hacia abajo A la profundidad A la profundidad De las catacumbas Del pueblo Y que hay que construir Una nueva estructura De militancia Y de liderazgo De base Con los líderes De calle Y los líderes De comunidad Ahí sí estoy Totalmente convencido Lo que creo Es que hay que ver Si nos quedamos Con una estructura Que es el líder De calle El líder O la lideresa De comunidad Y la VCH Y simplificamos Estoy reflexionando En voz alta Un tema Muy delicado Necesario Y que creo Que es el segundo Gran tema De este congreso Si el primer Gran tema Es el país Y la economía El segundo Gran tema Es la construcción De una nueva Estructura De base Que nos dé Un liderazgo Más fuerte Y nos dé La capacidad De gobernar Como decía León Heredia Entre ordinario Discurso De León Heredia Mientras más Poder de base Y liderazgo De base Más capacidad Para gobernar Revolucionariamente Porque tiene Los pies Las manos Los ojos Y los oídos En el pueblo En la comunidad En el hogar Un gobierno De base Lo que decía Aristóbulo En su discurso De hoy El divorcio Entre el Estado Y el movimiento Popular Aristóbulo decía Nombran ministro A alguien Y se olvidó Del movimiento Popular Y no vuelve A saludar A los amigos Hasta que lo votan Y se convierte En disidente Porque Cuando lo sacan Del ministerio Se vuelve Disidente Y se van Para afuera Para Estados Unidos A Europa Y se vuelven Muy inteligentes Algunos No todos Algunos Son muy inteligentes Como ex ministros Entonces Camarada Estoy de acuerdo Y además Aquí está Farruko Extraordinario Camarada Leal Revolucionario Entre los ex ministros Que está aquí presente Son ejemplos Pues de lealtad Al ideario real Valde Chávez ¿Quién? Edgardo Ramírez También Camarada Pedro Calzadilla Vale Pedrito Calzadilla El Pillo María Corina Ricardo Molina Vale Yo dije María Corina ¿Qué? ¿Llegó? La trajo Diosdado Si María Corina Llegó Es porque Diosdado La trajo Ricardo Molina Padre creador De la gran Misión Vivienda Venezuela Compañero Honesto Leal Al comandante Chávez Que le tocó Ver y enfrentar Cuantas corruptelas Que había en PDVSA Entonces Y denunciarlas Bueno Volviendo a la base Tenemos una estructura El nivel De eficiencia De votos Del PSUV Rompió récord Ahorita Y todo es por Construir La base Creo que Este paso De ir Hacia un liderazgo Por calle ¿Cuántas calles Serían Diosdado? ¿Qué? Escuchen bien Invitados Internacionales 140.000 Calles Estaríamos Barrios Ciudades Y Pueblos Estaríamos Eligiendo Designando A un líder A una lideresa Y un equipo Por cada Uno de las 140.000 Calles Para llegarle Al pueblo Con nuestro Mensaje Y nuestro Trabajo Diario Y Comunidades Y 40.000 Comunidades Fíjense Ustedes Estaríamos Hablando De 140.000 Líderes O lideresas 40.000 Líderes Y lideresas En las Comunidades 180.000 Eso está Geográficamente Determinado Georeferenciado Como les gusta Decir A algunos Fíjense Usted Lo Organizativo Las UVC Trabajando Con Las RAS Y moviendo La Coordinación De todas Las UVC Y de allí Atendiendo Al líder De la Comunidad A la Lideresa De la Comunidad Y a su Equipo Y al Líder De la Calle Y su Equipo Yo me Imagino Líder De una Calle La Calle 14 Del Valle Donde Yo viví Jefe Nicolás Maduro En Esa Calle 14 Tengo 200 Familias ¿Cuál Es mi Trabajo? Primer Trabajo Primer Trabajito León Heredia ¿Cuál Es? Conocer La Realidad Social Política Económica De allí Pero Lo primero Que yo Haría Para Conocerlo Sería Buscar A las Personas Incritas En el Carnet De la Patria Y Reunirla Convocarla Estoy seguro Que si Georreferenciamos Son 6 Millones 500 Mil Estoy seguro Que en la Calle 14 Del Valle Habrá Por lo Menos 20 Compañeros Compatriotas Vecinos Que tienen Su Carnet Mi Radio De Acción En Esa Calle Son Esos 20 30 Compañeros Que tienen Carnet Y que Los voy A visitar En su Casa Los voy A convocar Porque ellos Han asumido Al inscribirse En el Carnet Del Partido Un compromiso Como militante Como militante Amigo O simpatizante El primer Trabajo Atender Los 6 Millones 500 Mil Carnetizados En Todas Las Calles Y en Todas Las Comunidades Y Conformar Núcleos De Base El Núcleo De Base Del Líder De Calle Y El Núcleo De Base Del Líder De La Comunidad Impactando Esos 6 500 6 Millones 500 Mil Seguro Tengan la Seguridad Gobernadores Ustedes son Líderes Ustedes saben Cómo se bate El cobre No vengo Aquí A enseñarle Nada Que ustedes No sepan Mucho Más Que yo Argenis Chávez Fría Justo Noguera Pietri Coronel Carrizale Rodulfo Marco Torre Margo Godoy Rafael Lacaba Doctora Del Tamacuro Mi Doctora Doctora Corazón Entre Los Gobernadores Que está Aquí Gobernador Omar Prieto Cómo Sigue La Salud Fina Manos De Dios El General En Jefe García Calneiro El Gobernador De Trujillo General Rangel Camarada Gobernador De Guarico Recuerdo El acto Que hicimos En Calabozos Qué Magnitud De Actos Y el Gobernador De Portuguesa También Recuerdo Los Calores Allá En Guanare En Acarigua Yelix Santa Ella anda Por Aquí Ernesto Villega Gobernador De La Cultura La Almirante En Jefa Lara León Heredia Lo ha Nombrado Veinte Veces Héctor Rodríguez Castro Miguel Rodríguez El Bueno Y Revolucionario Amazonas Edwin Rojas Camarada Sucre Víctor Clar Del Falcón Del Falcón Camarada Anicia Maldonada También Por Aquí Freddy Bernal Protector Del Táchira Rodríguez Chacín Protector De Colombia Protector De La Paz De Colombia Sin Rodríguez Chacín No Se Hubiera Firmado El Acuerdo De Paz En Colombia Tengan La Seguridad Yo Sé Todos Los Secretos Y Algún Día Los Voy A Publicar Tengo Videos Cartas Y Secretos Muy Bien Guardados Rodríguez Chacín Un Aplauso Para Este Hombre Constructor De La Paz De Colombia Rodríguez Chacín Entonces camarada Yo ruego Que Todo este Nuevo Tiempo Que vamos A Construir Lancemos Jason Guzmán De Mérida Camarada Estela Lugo Danzoate Protector Protectora ¿Quién Me Falta Dante Riva Nueva Esparta Margeni Ya lo Nombre Tiene Su Tricolor Mino Colorido Vale Miren El Trabajo Que Se Puede Hacer Se Va Hacer Es Muy Grande Y El Partido Entonces Cumple Desde Las Bases Y Desde Los Mandos La Tarea Que Dije Al Pensar Estas Palabras Tomar Las Riendas Del País Tomar Las Riendas Del Gobierno Ir Directamente A Confirmar Que Una Política De Gobierno Se Cumple La Gran Misión Hogares De La Patria Pues Como Decía Leonore En En Intervención Seis Millones De Jefes Y Jefas De Hogar Protegidos En La Gran Misión Hogares De La Patria Bueno Ir A Visitar Una Semana Tomar O Dos Semanas Para Visitar Todos Los Hogares De La Patria Y Nosotros Atender Resolver Y Hacerme Un Informe De Los Problemas Que Habido Decirme Miren El Municipio Tal Es Mentira Ahí No Está Llegando El Hogares De La Patria En El Municipio Tal Si Miren Está Llegando Bien El Club Y Los Hogares De La Patria Pero La Gente Quiere Además Que Se Le Construya Ahí Un Complejo Deportivo Lo Que Vamos A Lograr Para La Construcción Del Socialismo Como Forma De Gobierno Como Forma De Poder Popular Se Pierde De Vista Camarada Por Eso Creo Que Es Uno De Los Grandes Objetivos De Este Congreso Y Eso Me Motiva Mucho Porque Nosotros Tenemos Metas Muy Grandes De Aquí Al 2025 Y Para Lograrla Sin Logra Duda Necesitamos Una Organización De Base Más Poderosa Nueva Extendida De Liderazgo Profundo Hacia Abajo Así Que Busque A La Mujer Líder Que Busque Al Joven Del Barrio De La Calle De La Cancha Que Busque Al Hombre Luchador Que Busque Al Artesano Al Obrero Al Músico Al Deportista Que Se Articule Con El Pueblo De A Pie El Pueblo De Verdad Verdad Que Ayude Al Fortalecimiento De Los Consejos Comunales Aristóbulo En Todo El País De Las Comunas Que Ayude A La Construcción De Los Colectivos Y Movimientos Sociales Es Una De Las Grandes Tareas La Organización Cuando Uno Habla De Esto Se Acelera Yo Me Acelero Porque Quiero Convertir Esto Ya En Realidad Porque Lo Necesito Yo Estoy En El Ojo Huracán Lo Decía En Estos Días Una Conversación Estamos Todos Pero Yo Estoy En El Ojo Ojo Del Huracán Por Eso A veces Hay Compañeros Que Me Quieren Mucho Que Se Molestan Cuando Escuchen Críticas Injustas Yo No Me Molesto Déjenme Decir Las Acepto Bienvenidas Todas Vengan Digan Sus Verdades Y Con Las Verdades De Todos Construyamos Una Verdad En Este Congreso Y Desde Este Congreso Con Mucha Fuerza Construyamos Esa Verdad Yo Tengo Mucha Conciencia De Cual Ha Sido Mi Devenir Mi Destino De Estos Años Me Tocó Tener Conciencia Por Esfuerzo Y Por La Fuerza Tomar La Bandera De Un Gigante Como Chávez Dios Santo Pónganse En Mis Pantalones Y En Mis Zapatos Como Decía Dios Si Quere Se Lo Presto Y No Me Quejo Ustedes Nunca Me Han Escuchado Quejarme Ni En Lo Personal Privado Ni Junto Al Pueblo No No Es Tiempo De Quejarse Y Yo Traicionaría Chávez Si Estuviera Quejándome Y 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 Tengo Conciencia De Lo Que He Hecho Y He Dejado De Hacer No Tengo Escusas Para Lo Que Se Ha Dejado De Hacer O Lo Que Se Ha Hecho Mal Pero Si Tengo Mucha Conciencia Del Compromiso Que Tengo Hace Cinco Años Chávez Me Dejó Con Una Orden Ustedes La Recuerdan Yo La Recuerdo Como Que Hubiera Sido Ayer Nunca Pensé Jamás Tomar Su Puesto Y Su Bandera Y Sigo Creyendo Que Es El Gigante De Los Gigantes Luego De Bolívar Chávez Si No Hay Dudas Luego De Bolívar Chávez Gigante De Los Gigantes Pero Cuando Veo Su Tamaño En La Historia No Me A Milano No Me Atemorizo No Me A Complejo Me Estimulo Más Bien Porque Sé Que Es Posible Que Un Hombre Humilde De Sabaneta Que Hace 64 Años Nació Bajo La Lluvia En La Mayor Humildad Un Patenezuelo Como Él Que Llegó A Ser Presidente Gigante De La Historia Si Él Lo Hizo Posible Todos Podemos Hacerlo Así Así Que La Fuerza Y La Magnitud Del Tamaño De Nuestro Gigante Es Para Estimular Hacer Lo Posible Chávez Me Dejó Nunca Se Lo Pedí A 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 Viedades Como Este Como Exagerado Hay varios Compañeros Testigos Aquí Diosdado Es Testigo De Primer Orden Silvia Jorge Arriaza Entre los Que veo Aquí Presente De Cómo Fueron Las Circunstancias De Su Decisión Y Luego El Pueblo No Solo Votó Por La Decisión De Chávez Aquel 14 De Abril No Ganó Nicolás Maduro Aunque Fue A mí Que Me Dijeron Ganó Un Proyecto Histórico Ganó Una Orden Del Líder Del Proyecto Histórico Y Nadie Se Ya Me Engaño Pero Ya Pasaron Cinco Años Y Ahora Nos Toca A nosotros Responder Por Nosotros Porque Fueron Ustedes Que Me Dijeron Que Siguiera Al Frente Fueron Ustedes Que Me Colocaron El Partido Socialista Unido De Venezuela El Gran Polo Patriótico En Pleno Y El Pueblo De Venezuela Luchando Contra Las Guerras De Todo Tipo Que Salió A pesar Del Jarakiri Electoral Del Candidato Principal De La Oposición Salió Por Millones A Votar En Un Acto Heroico Luego De Una Secuencia De Victorias Durante Diez Meses Hay que Verle la Cara Compañeros Internacionales Diez Meses Y Medio Venezuela Fue a Cuatro Procesos Electorales Y El Chavismo Y Las Fuerzas Revolucionarias Fueron Ocupando Un Espacio Determinante Mayoritario Victorioso Legítimo Ahora nos toca Hacerlo Juntos Si nos tocaba Antes La dirección Colectiva De la Revolución Yo creo Profundamente En una dirección Colectiva Colectiva En sus Distintos Niveles Y Escalas Si nos Tocaba Antes Ahora Nos toca Aún Más Así Que Compañeros La Responsabilidad De Este Período Que Está En Marcha Del Período Constitucional Que Se Abre El 10 De Enero Del 2019 Hasta El 10 De Enero Del 2025 La Responsabilidad Es Nuestra Es De Todos Es De Todas Afortunada La fecha En que Se Decidió La Convocatoria De Este Congreso Yo Espero Que Esto Sea Un Congreso Como Dijera Nuestro Comandante Sea Un Congreso Admirable Sea Un Congreso Histórico Espero Muchos De Ustedes Asuman Su Responsabilidad Asuman Con 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 Unitaria Las Deliberaciones Los Debates Y Las Decisiones Dejo Formalmente Instalado El Cuarto Congreso Histórico Del Partido Socialista Unido De Venezuela Vamos Hacia La Victoria Vamos Hacia El Futuro Chávez Vive Independencia Y Patria Socialista Y Digamos Con Fuerza Con Nuestro Comandante Infinito Con Nuestro Bolívar De Siempre Hasta La Victoria Siempre Que Viva El Cuarto Congreso Del Partido Que Viva La Memoria De Chávez Que Viva La Patria Gracias Camarada Con La Revolución Bolivariana Todo Sin La Revolución Bolivariana Nada Así Lo Decía El Presidente Nicolás Maduro El Presidente De Venezuela Quien Hablaba A Esta Hora Desde La Instalación Del Cuarto Congreso Del Partido Socialista Unido De Venezuela Por La Recuperación Económica Y La Reorganización Del Partido Bolivariano Y Del Socialismo Bolivariano De 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 De